La tasa que garantiza inversiones en seguridad y convivencia para el Departamento del Valle del Cauca ya es una realidad, tras su aprobación en tercero y último debate por parte de la Asamblea Departamental. La tasa de la seguridad, que no significa otra cosa que poder tener recursos para invertir en la seguridad de todos los vallecaucanos, incluidos los caleños. De igual manera, la Asamblea facultó a la gobernadora del Valle para adquirir un cupo de endeudamiento hasta por 350 mil millones de pesos con el fin de ejecutar proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo del Departamento. La ordenanza del crédito que tiene que ver con el desarrollo en la infraestructura de nuestro departamento en diferentes sectores y en diferentes municipios, lo que servirá para garantizar la movilidad y la competitividad de nuestro departamento. El Estatuto de Valorización también fue aprobado y será un instrumento necesario para sacar adelante proyectos viales que garanticen la movilidad. Asimismo, se autorizó a la mandataria seccional a reprogramar los compromisos de vigencia futuras ordinarias para garantizar los recursos necesarios en la ejecución del nuevo puente vehicular de Juanchito sobre el río Cauca. La aprobación de estas cuatro ordenanzas es un voto de confianza que le ha dado la Duma Departamental a la mandataria, lo que significa que el Valle del Cauca empezará a salir del atraso en el que ha estado para de nuevo posicionarse como el departamento más competitivo del país.